Unos aro tres patas, que son pasos modales Dime que vas a hacer ¿Por qué vas a hacer lo mismo? Dime si vas a comenzar, si me quieres tocar Porque ya queda poco Ya no puedes evitar el quererte rozar Ya que me descontrolo Si yo a ti te provoco Ahí me da Te toco Dime si vas a comenzar, si me quieres tocar Porque ya no puedes evitar el quererte rozar Ya que me descontrolo Si yo a ti te provoco Déjame en pelo, te beso y te toco ¿Qué vas a hacer? Dime que a veras regales si no la quieres Te van dos veces Devuélvete y dale, 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 dale Te tienes loco Dale, dale, mami, dime, 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 vuélvete Ya que me descontrolo Ya me tienes mal No puedo tocarte y te mata la sedata Ay mamita, chulita, chulita Eh, tú dime Dime, mami, qué quieres, otra vez Otra vez Тоca, puélvete 예, dale, 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 dale Porque te tienes loco, ah, dale, itale, dime Y dime, qué quieres hacer, ay, vuélvete Dia, que me descontrolo Dime, si tú quieres que trá year a veces poco a poco Dime, si te vuelves loca cuando te provoco Dime si te excitan, si te toco, porque a mi me duele loco, tu forma de bailar me desespera, yo me curezco cuando tu cuerpo perea, dale triqueña sacude tus caderas nena, quiero saber que tu esperas nena, dime si vas a convencer si me quieres tocar porque ya queda poco, ya no puedes evitar quererte rozar ya que me descontrolo nena, y yo a ti te entro. Ay mamacita, déjale el pelo, te beso y te toco, oye de nuevo, dime si vas a convencer si me quieres tocar porque ya queda poco, ya no puedes evitar quererte rozar ya que me descontrolo chula, y yo a ti te entro, oye, déjale el pelo, te beso y te toco, te toco. ¿Qué vas a hacer? 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 Se llora, ola, oye. Oye, suelta gente toda la sabana. Se llora, ola, oye. Queremos más perreo. Queremos más. Pues me fui hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ave María, mira para allá. Te fortuna. A. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y todavía más para abajo Más para abajo Más para abajo Al palo Al palo ¡Páralo, páralo!